Ustedes han visto que todos los que consiguen novia se desaparecen de las redes y no vuelven a hacer stream diario Han visto eso bro Ustedes han visto que yo he cambiado eso Jamás bro Jamás ¿Saben qué? Cuando yo tenía mi exnovia Cuando yo estaba con... Con todas bro Ustedes le preguntan a cualquier exnovia Siempre me decían Ey pero porque te vas tan temprano Yo le decía Porque hay prioridades hija de puta Así le decía yo Así le decía Yo le decía Hay prioridades pendeja Escucho jamás bro Yo jamás voy a cambiar la lealtad que ustedes me han dado por un culo bro ¿Se acuerdan que yo les había dicho Que yo iba a hacer una entrevista Con Jerry Mina Y con Luis Díaz Ahí vienen porque no se dio la entrevista Porque esa entrevista Obviamente tenía que ser A colaboración con Adidas Pero esos maricas querían Que yo dejara de usar Nike Bueno yo lo hago Pero mándenme productos Adidas Y nunca me mandaron una mierda Entonces tenga Ahorita yo no voy a usar Adidas Voy a hacer full Nike Pues no te gustan las gorras planas Parce es que gorra plana Va cabeza redonda Es que no sé Escucho mi cabeza es muy redonda bro Entonces la gorra plana no cuadra bro ¿Me entiendes? Y además la gorra plana es muy ñera Digo yo O sea si yo me pongo una gorra plana Automáticamente cucho Como que se me va No sé bro Como que me da ganas de robar ¿sabes? Como que me entra esas ganas cucho Agarra una viejita en la noche Quitarle el celular Te quito el micrófono Uy ¿Molecia Saray? Ya dijo bro Ahí me gusta que Saray se sienta mal Para que se retire la red Ay Gracias Urban Pues a chimbiar maldita sea Nada como llegar de los eventos Para hacer sentir mal a los streamers Ey marica No me dejen de apoyar nunca bro Porque es que Yo he jodido mucho los streamers Entonces si ahí llega un momento Donde yo sea más pequeño que ellos Me van a coger de parche Y yo no puedo No marica por favor no lo hagan gente Por favor Por favor weón O sea eso sería una tristeza total Imaginen entonces llega a suceder Imaginen que en un futuro En vez de yo ir ande el bombi Apaga el stream El bombi venga a mi stream Apágame a mi Bro te lo juro que me da un infarto weón Cucho Imagínese Invité al bombi Invité al bombi a que fuera el stream Cucho A que fuera el chupi stream el viernes Y le dije a Saray Saray Tienes que perrear con el bombi Y ojitos chiquiticos de Don Omar Saray no quería Pero al final accedió Pero al final el bombi no va a poder ir Ya me quedé con ese sueño en la mente Cucho Yo quería que eso sucediera Yo quería ver al bombi Perreando con Saray Y ojitos chiquiticos de Don Omar En este vero Se intentó Cucho Hice todo lo posible Para que eso se logra Ey por cierto gente Yo tengo ganas de volver a hacer Un section Fijándome aquí en mi canal Weón en mi canal principal Mi video más famoso Es el de con elita dragon De un section Tengo que hacer otro section Pero quiero que un section Sea un section bien Y hue puta No un section normal Porque ahorita El section le ayuda mucho A las tipas Hueona crece La tengo Quiero seguir porque tengo Ay Dios mío Con Saray No pues que yo Yo a Saray nunca le he hecho un section Yo creo que si Ya hace rato Si o que yo a Yo a Saray le hice Yo creo que Saray fue uno de los primeros sections Yo a Saray si le hice uno Hace rato Yo quiero que sea una tipa como esta ¡Uy Dios santo! No pero a esta tipa ¿Qué rayos le sucede? Dios mío Esa tipa llega a saltar Y adiós Hue puta Esa tipa le suena a mano huevo Ni olvídate canal de Twitch Ay marica ¡Aaah! Uy esa tipa que Dios mío Esa tipa la está jugando mucho huevo Ay no 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 Pero es que Dios mío Twitch Ah no 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 Imposible Uy parse Me iba a estar escalofrío huevo Se me va a estar fe Conorrea Esa tipa le llegaba a parar un mosquito en la frente No 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 Yo no me puedo arriesgar más Marica yo me la estoy jugando bastante bro Ey no pero es que esta polla que bro ¿Ah? Twitch ¿Qué te parece si hacemos un trato? Voy a estar muy pendiente De que ella no haga nada malo Y si se le ve algo Yo te aviso muy rápido ¿Ok? Ok Muchachos Estamos en colaboración con Twitch en este momento Sería una lástima que muestre algo ¿Eh? Sería una pequeña lástima Ey tú y yo me banea a mí Que estamos en colaboración Hijo de puta ¿Ah? Ya no digo mi puta no Ey tú y yo me banees ahí chill Yo con Twitch tengo bastante confianza ya bro Llevamos bastantes bans Llevo 5 bans con Twitch Ya eso nos genera como una ¡Oh! Ey no pero esa polla es muy lanzada No hablo bien Que la vida es un banano pa Hilda de Alhara siguiendo a alguien Aquí apenas se está empezando Imagínense Me toca Me toca Me toca Y mide 1.60 Con tacones Huescos mide 1.60 Huescos mide 1.60 Ay no ¿Por qué? Vean Ya lo desilusionó No pero yo me compré unas plantillas Yo llego a 1.72 con las plantillas Se los juro Pero o sea Me duelen mucho los pies Pero yo me las pongo Yo mido 1.70 Ah no pues que esa polla también Dios mío Isabela wino marica Tenemos que conocernos para comprobarlo Marica Yo ya no la conozco Ni por el puta Es 1.70 Ni por el hijo de puta La veo en la calle La llego a ver en la calle Y salgo corriendo Ni por el puta Suspiros Uno no puede estar tranquilo Marica Uno no puede salir del baño Tranquilo Suspiros A mí no me da risa A mí la verdad No me da risa A ustedes le da risa De eso Porque a mí no me da Ese grito Que parce Yo no sé Yo pensé que estaba con la corta O algo Y yo morí O algo así Ve yo corro Yo Bien, bien, bien Ve ¡Ese hijo de puta! Marica Ve, yo corro Cucho Yo así decía Huevón Es que qué gonorra Las levantadas Que yo me meto Parce Yo trabajando Todo el piro de día Huevón Yo todo cansado De hacer mis diligencias Y de la nada Cucho Escucho a las 4 de la mañana Un piro golpe Me toca sacar la corta Y después me doy cuenta Que es un hijo de puta Voy a hacer Huesco Te voy a decir algo papi Te lo digo como un amigo No tienes que esperar Marica No tienes que esperar Cucho Te quiero No tienes que esperar No tienes que esperar Es que sí Es que si ella quiere No hay No hay que esperar Nada Marica Este hijo de puta Está diciendo mucha mierda Huevón Vea No me chingego No me diga mentira Y huevón puta Que voy con la corta Le pego un tiro a usted Lo dejo ahí sanito Y ahí no me vaya a decir nada De buena Conmigo no me juega Yo soy de calatrava Cucho A mí no me dice mentira Marica Mi mujer es libre Ella es libre Haga lo que quiera Conce Conce Ese marica ya dijo Que haga lo que quiera Ya lo dijo Ya me la prestó Yo solo necesito Un día y medio Que esa cocina De mi casa Está vuelta a mierda Mentira Una bromita Y suavecita Ese fue como para entrar en sintonía Como para ¿Me entiendes? Yo le iba a grabar Pero más calita Y ella me dijo Que no Que no No porque siempre Que hay un clip de FIFA Y alguien rompiendo Parce pero Pégale hijo de puta Imbécil de mierda No Parce Este hijo de puta Marpa Hijo de puta Conorrea Parce pero Porque no le pega Cucho Si le di al hijo de puta Botón para que le pegara La gonorrea Y no le pegó Marica yo siento Que FIFA Es un juego del diablo No jueguen FIFA Yo siempre que veo algo Huevón de FIFA Es así bro Es un marica Gritando O algo así Por el estilo No hagan eso Yo creo que FIFA Es un juego del diablo Yo pero no juego FIFA Papi yo le robé A mi abuela Excelente Esa siempre es infalible Imaginen que yo Tenía una O sea yo tengo una manía Con mi abuela Que me gusta mucho Porque mi abuela Ya tiene problemas Cucho auditivos Ya casi no escucha Yo tranquilamente Cuando se queda dormido Le abro el chiponier Le abro la No se da cuenta La sorda Le robo todos Los días Sin falla Los sábados Cuando le pagan la pensión Uy 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 Papi 50 lucas Right now Cuando pagan pensión La pensión es prácticamente mía Yo cuando viene la pensión Yo digo Ok muchachos Se sale farra No roben A su abuelo No roben No roben Ahí me llega mensaje Escucho todos los días Se me saben muy raros Los días me llegó uno Ey güey escucho Me pagaron un tiro en el pie Por robar un tipo de Terry No es mi culpa No es mi culpa Yo les di un consejo Y ustedes no lo siguieron Al pie de la letra ¿Sabe qué me decía mi papá? Se lo juro En ese momento mi papá Los que no saben Mi papá está en la cárcel Y tiene cadena perpetua Siempre me decía Cuando yo era chiquito Si usted va a robar Procure de que no lo vean Siempre me decía eso Siempre No sé por qué A él lo vieron Y pues por eso está allá Yo no le puedo mandar un beso ¿Por qué no? Bueno Mándeselo pues Pero con lengua Si no es un besito normal No Pero dedíqueselo Marica Yo creo que este marica Tiene una obsesión conmigo Yo estoy seguro Que ese marica Quiere que me culea la novia Pero por qué Eso pasó anoche Me puse nerviosa Un besito de Paragües Cool Pero mándeselo con lengua No Ese piro tira paja Pensándole eso Uy Ese marica Ya ha tirado muchos paja Pensando que yo estoy culeando Pero eso no es normal Pero que es eso Se ha gastado Esto es para ustedes Para que se lo gocen Ey Ustedes saben que yo estoy saliendo A cantar en las calles De buena O sea Lo estoy haciendo Porque quiero sentir Como la sensación De ser venezolano Ey no Marica Chau 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 Chau